Un hilo de nubes como un tul, marcando la tarde Dos agujas en el norte y el sur, trazando calles y veredas Maldijitas de colores, los pájaros arden en las alamedas Quiero atravesar en bicicleta tu mayo de cobre Y saber de la vida secreta de tus auses centenarios Trajinar de amigos que nos hacen menos pobres Y más necesarios cuentan las abuelas Taguas de membrillo, cerros de arpilleta, perlilla y espinos Cantan las iguelas, su alboroto campesino Y la siesta es un embrujo cristalino Ciudad de tapiz Vas tejiendo el día azul dorado Con un sol de hielo y perfumado Como un granito de anís Ciudad de tapiz No te hagas invierno todavía Vine porque aquí es donde sabía ser feliz Tengo que sumar el corazón de desamor y dudas Buscando un poquito de calor Llego a la calle tabanera Y viendo tu otoño le veo la espalda desnuda A la primavera Fueguitos de leña Bailan cacerolas Y los grillos sueñan Notas de amapolas Tan como abrileñas Mariposas de tanino Las hojas que alfombran los caminos Ciudad de tapiz Vas tejiendo el día azul dorado Con un sol de hielo y perfumado Como un granito de anís Ciudad de tapiz No te hagas invierno todavía Dime porque aquí es donde sabía ser feliz Ciudad de tapiz No te hagas invierno que es temprano Traigo el corazón en una mano Y florcitas de nieve Ya bajan con el río Que date hasta el jueves No traigas el frío Que si estás conmigo La alegría es menos breve Y el color de la mañana no se atreve A ser feliz Ciudad de tapiz Ciudad de tapiz No te hagas invierno Te era muy difícil No te hagas invierno Gracias por ver el video.